Mi Primer Catecismo Hoy aprenderemos el Salmo 23 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi Pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Suscríbete a este canal para más videos. Que sueñes con los angelitos. Que sueñitos. ¡Gracias!